¿Sabías que las tecnologías digitales se han vuelto pilar importante de la economía en los sistemas financieros, electorales, servicios públicos, sectores relevantes como el energético, comunicaciones, salud, transporte? Sin embargo, también han aumentado los ataques y delitos cibernéticos. Por esta razón, presenté una iniciativa para legislar en materia de ciberseguridad desde la Ley de Seguridad Nacional. La iniciativa tiene tres objetivos centrales. Considerar los ataques cibernéticos como amenaza a la seguridad nacional, definir qué es el ciberespacio y proponer la cooperación internacional en materia de ciberseguridad. Es indudable que el COVID-19 nos ha mostrado lo indispensable de las tecnologías digitales en materia de salud, teletrabajo, foros virtuales. Por ello, es vital proteger y asegurar la seguridad del ciberespacio.